En este combate al robo de combustible, el gobierno federal ha congelado las cuentas de 42 empresas. 15 de estas ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público y se les vincula con el comercio ilegal de gasolina. 13 más son franquicias de Pemex que reportan ventas a pesar de no comprarle combustible a petróleos mexicanos desde hace dos años. Y otras 14 empresas presentan operaciones consideradas inusuales. Además, desde el 1 de diciembre han sido detectadas 435 personas, 124 fueron procesadas penalmente, pero solo 45 siguen su proceso en prisión.